El cielo, el chico lo quiere Dios Si eres de la iglesia, si eres de la iglesia Y te quiero su amor, si eres de la iglesia Ya tengo que ir a pasar, que eres de tu corazón Que eres de la flor, que eres de la iglesia Que eres de la iglesia, que eres de la iglesia Que eres de la iglesia, que eres de la iglesia Y también, aunque hay dos negros Que también se van al cielo Todos los negritos buenos Y también se van al cielo Si pintas con amor Si pintas con amor Si pintarías con amor ¿Por qué? Si me crees, si eres un color Si me crees, si me crees, si me crees, si me crees Igual lo quiere Dios Siempre que pintas iglesias Pintas sangue y los bellos Pero nunca me acordaste De pintar Un ángel negro